Muy buenas a todos, a la Blaseta, y estamos en The Legend of Zelda, iba a decir Breath of the Wild de nuevo, es que es brutal. Ocarina of Time, episodio número 44, si no me equivoco, un segundo. Sí, 44, vale. Nos habíamos quedado aquí, que es el lago, el lago no, el río. El río Sora, vale, y nos habíamos quedado consiguiendo los contenedores de corazón, que como bien recuerdan hay varios, y conseguimos los dos por aquí. Y aparte, creo que no hay nada más importante por aquí, si no recuerdo mal. De chiquillos tenemos que volver a hacer varias cosas distintas y todo el rollo que hay aquí. Nada parece ser. Mira, una rupié. Pero principalmente me va a dar un poco igual, porque a donde quiero ir ahora es principalmente a los dominios Sora, donde no sé si hay contenedores de corazón, yo juraría que no los hay. Pero sé que hay otra cosa que podemos hacer, o al menos que yo he visto que se puede hacer. Ahora, a saber, o sea, no confíen mucho en mí, ¿vale? Les tengo que avisar de que estoy malo, estoy enfermo, y en los dos siguientes vídeos, después de este, 45, 46, también voy a estar malillo. Supongo que voy a estar, o sea, toda esta semana, todos los vídeos de esta semana, voy a estar bastante malillo. Porque conociéndome voy a tener que grabar a fin de cuentas, y yo no me suelo recuperar así de rápido ni nada. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah, principalmente, vale, pero tiene que ser de chiquillo, parece ser. Sí, porque tenemos que tener esto en agua, básicamente. Lo que queremos hacer es mover el fuego entre todas estas antorchas. Ahora no sé qué consigue. Vale, esta tienda se podría abrir si tuviésemos fuego, pero es que no tenemos fuego aquí. Así que voy a hacer una cosa, ¿vale? Que es simplemente venir hacia acá. Y nos vamos para donde estaría la caverna de hielo, ¿vale? Por aquí. Voy a hablar menos que de costumbre, no por nada en especial, sino porque, joder, estoy malo y casi que me voy a morir dentro de poco con el dolor de garganta que tengo. Pero es que me apetece grabar, entonces, bueno. A ver, hay una plataforma que tiene un contenedor de corazón. ¿Que dónde está? No tengo ni puta idea. Yo imagino... Lo cogería ya en su momento, quizás aquí. Quizás estaba aquí. A ver. Sí, es esta. Vale. Hay una cosa, ¿vale? Si venimos por aquí. Que es cuanto menos curiosa, porque no sé muy bien cómo funciona. Quiero comprobarlo igualmente. Me voy a equipar la lente, me voy a equipar las bombas y el martillo. Quizás sea lo más adecuado. Vale, aquí vemos que no pasa nada. ¿Se acuerdan de esta roca? Esta roca... Yo imagino que debe haber alguna forma de romperla. Ahora, no sé cómo. No, eso no es lo que quiero hacer. Porque es que ni con esto, tío. Entonces, no entiendo muy bien qué tengo que hacer. Pero sé que hay una forma de romper esto y hay como un hueco debajo. Ahora no sé cómo entrar. ¿Vale? Yo supongo que de esto nada tiene mucho sentido. Putada, en verdad. Lo que tengo que hacer entonces, ya que no he podido entrar aquí... Ya solo nos faltaría el Valle Gerudo, el Lago Ilia, que no sé si lo he hecho bien. Tengo que ir como crío. Y también el río como crío. Y tendríamos que cambiar a adulto otra vez. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos al Templo del Tiempo primero. Bastante rápido. A ver. Mévete. Gracias. Esto. Arriba, derecha, arriba, derecha. Izquierda, arriba. Vale. Pues eso, estoy reventado. Uy, he clickeado fuera. Estoy reventado. Y voy a estar tosiendo. Me va a venir tos, así que... Gracias. Es para que... Hombre, así ustedes no oyen la tos, que la verdad es que estaría bastante bien. Pero vaya, que sí, que no estoy muy bien. Además, he estado grabando Kingdom Hearts ya. Y ese videojuego por lo menos me da un espacio. Porque tiene cinemáticas con doblaje y tal. Pero Ocarina of Time no es así. Y quiero grabar igualmente Ocarina of Time porque es que se me va a echar encima. Y como voy a seguir malo, pues prefiero hacerlo ya, la verdad. Vale, estamos en forma de niño. Tenía que sonarme, lo siento. Estamos en forma de niño y ahora quiero tocar la canción que nos lleva al lago Ilia. Que es esta, la serenata del agua. A, abajo, derecha. Derecha, izquierda. Súper rara. Supongo que está basada en boleros, serenatas y esas cosas reales. Pero no sé. En fin. Podemos continuar ahora sí desde el lago Ilia. ¿Y qué tenemos que hacer en el lago Ilia? Vale, a ver. Fuera del laboratorio. O sea que hay que ir para allá. Luego, laboratorio y no sé qué. Fishing form. Hay un rollo para pesca aquí. Qué curiosa la sombra que tiene, amigo. Es como un coso de pesca. Ahora no sé dónde ni cómo acceder ni nada. Pero bueno, ya podré acceder de alguna manera, ¿vale? Igualmente, de una u otra manera, lo primero que queremos hacer es venir aquí y hacer esto. Perfecto. Ahora, yo me imagino que tenemos que ir para allá, para lo de pesca, ¿no? Y luego, aquí, no sé si conseguimos el este. Vamos a ver. Sumérgete. ¿No llegas? No llegas, vale. Pues bueno, eso lo podemos hacer como adultos, supongo. A no ser que pueda hablar contigo, porque ya he llegado. Puede que no lo hayas notado, pero he estado viéndote. Acabas de bucear 6 metros. Deberías poder buscar más profundo. ¿Buscar o bucear? No sé, pero igualmente no puedo, porque no me puedo poner la ropa. ¿Vale? Una putada, pero no puedo. Supongo que tendremos que hablar con él cuando seamos adultos. Otra cosa que dejamos para cuando seamos adultos. Pero lo de la pesca es sí o sí ahora, ¿vale? Y luego iremos al río. Y terminaremos con los contenedores de corazón, al menos en los sitios que hemos estado. Porque sí que es verdad que hay sitios en donde no hemos estado. ¡Ay, espantapájaros! Soy Bonoru, el genio espantapájaros musical. Oigo una canción una vez y nunca la olvido. Mi nombre es Pierre, el espantapájaros errante. Realmente desearía poder vagar buscando sonidos muevealma, pero estoy pegado aquí. Curioso. Creo que tiene que ver con algo de canciones o algo. Quizás hay alguna canción secreta o algo. No lo sé. Porque los dos te hablan de música y tal. ¿Qué me cuentas, Navi? A ver. El desierto. Ahí fue donde nació Ganondorf. Ya lo hemos leído, ¿vale? O sea, no voy a repetirlo ahora. Pues sí, este es el rollo de pesca, así que vamos a quitar esto. Ve, paso. No, no hay nada. Vamos a ver. Estanque de pesca. Bueno, ¿quieres ir a pescar por 20 rupias? Sí. Oh, no. No tienes un rumble pack. Con un rumble pack puedes sentir las vibraciones del pez en tu anzuelo. Esta vez no habrá movimiento. Bien, escucha. Camina hacia el borde del agua y pulsa Z para mirar un pez. Mientras ves al pez, puedes lanzarle el anzuelo con B. Pulsa A para detener el anzuelo. Cuando el anzuelo caiga al agua, podrás moverlo con el joystick izquierdo. Si eres un novato, puedes usar el B. Recoge el anzuelo con A. Mantén A y R para recogerlo rápido. Si sientes que picó, pulsa A y mantén este para abajo, el joystick para abajo para colocarlo. Después de esto, recógelo con A. Demasiadas instrucciones, Nintendo, por favor. A ver. Pulsamos Z, ¿vale? Miramos un pez. Esto es una tontería. Cuando vemos al pez, puedes lanzarle el anzuelo con la B. Vale. Que es con lo que pegamos. Y pulsar A para detener el anzuelo. Cuando el anzuelo caiga al agua, podrás moverlo con el joystick. Y si eres un novato, puedes usar el B. De nuevo, vale. Recogemos el anzuelo con la A y A y R para recogerlo rápido. Ah, y eso para abajo para colocarlo. Después de esto, recógelo con A. ¿Lo has entendido? Sí. Soy tan generoso que te dejaré pescar cuanto quieras. Sin embargo, solo puedes quedarte con un pez. El pez más grande capturado aquí pesó 6 libras. Después que lances, puedes cambiar tu vista con Z. A pescar. Vale, entonces la idea es... Vale. La idea es pescar algo grande. Según pone aquí... 9 libras. Tenemos que pescar. Entonces, hacemos así. Ah, ¿esto es un pez? No, esto es el anzuelo. Ya estaba diciendo yo que era como un poco raro. ¿Qué? ¿Cómo funciona esto? Hmm. Hmm. Vale, a ver. Tengo que mirar la sección del minijuego. Porque si no, no me voy a enterar una mierda de cómo hacer esto. Hmm. Fishing. Vale. Ah, que hay tiempo. Vale. O sea, hay tiempos óptimos en lo que es pescar. Hmm. Bla, bla, bla. Vale. No hay nada muy importante, la verdad. Vale. Pues no sé cómo funciona. Eh... A ver. Hmm... Es que es súper raro, tío. Vamos a ver. Si hacemos así... Pero es que vamos a ver, no pican. ¿Cómo funciona esto, tío? No lo entiendo. Tú miras al pez que quieres, ¿no? O sea, eso... Es que hasta ahí lo estoy entendiendo, vaya. No es muy complicado. Tú miras al pez que quieres. Hay varios, ¿no? Dices... Ah, vale. Quiero este de aquí, tal. Entonces tú te acercas. Tira. Y a partir de ahí empiezas a recoger, ¿no? Hasta que llega el pescado... Oh, vale. Vale, vale. Ya entiendo. Bien, bien. Pesa unas dos libras. ¿Quieres quedártelo? No. Ya. Vuelve al agua. Vale, vale. Ya entiendo. Supongo que la cuestión es no mover. ¿Verdad? Si mueves el anzuelo con el joystick... No vas a pescar un carajo. Pero si haces así... Ajá. Vale. Vale. Pues nada. La verdad es que... Dentro de lo que cae es fácil. Solo necesitaremos suerte, supongo. Unas dos libras. Vale. ¿Qué hay aquí? Por cierto. Nada. Es como el diseño para ver por dónde entra el agua y tal, ¿no? Voy a tirárselo a esto. Quería que fuese otro, porque este es chiquitito. Pero bueno. Ya que estamos. Venga, hombre. Ya está. Suficiente. Deja de hacer tanta fuerza, hombre. Ea. Este también va a pesar dos libras, seguro. Lo que quiero es uno de esos, en verdad. Porque esos parece... Parece empezar más, vaya. Pero para ahí hay que moverlo un poco así. Hombre, ese parece grande también. Lo que pasa es que ya no puedo ir para allá. Nah. Estos van a pesar poco. Bueno, parece... Puede pesar tres este, incluso. No lo sé. A lo mejor estoy siendo muy optimista. Tres libras, pues sí. No estaba siendo optimista. Tenía razón yo. ¿Cuál puede ser más grande? Este aquí era grande, ¿no? No, es que hay que ir por el otro lado, en verdad. Puedes cambiar el zoom. Voy a recoger rápido, en verdad, porque... Quiero ir para allá. Curioso un minijuego, por cierto. La verdad es que... No sé. Siento que Nintendo no tenía por qué hacer esto. Y... Tiene bastante gracia que lo hayan hecho, ¿eh? Pero bueno. Puede ser cosa mía de fanboy de Nintendo. No, pero en serio. Me parece que... Que está bastante bien. Venga. 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 Dale, cagona. Vamos. Oye. Salvaje. Vale. Pues vamos a ver. Venga. Dale. Vale. 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 No te interesa. No me interesa nada tu anzuelo, desgraciado. ¿Por qué no me hace feliz? ¿Por qué? Mira qué fácil, ¿eh? Vale. A ver. No debería ser difícil, en verdad. O no tanto. O sea, no... No hay ningún motivo por el que lo debo hacer. Todos han pescado relativamente rápido. Pero esto está pasando de mí, ¿eh? Nada. O sea, pero literalmente ignorándome, ¿eh? Mira eso. Ni se mueve el desgraciado. Pues nada. Lo que... Lo que él quiera. También es verdad que, como digo, no estamos en el tiempo adecuado en el que debería ser óptimo para conseguir todos los pescados importantes y tal. Las ropias me dan igual porque puedo conseguirlas muy fácil, ¿eh? ¿Puedo salir así como así? Eh, vale. Sí, toma. Eh... Quiero ir. Debería... Solo puedo pescar cuando eres... Solo puedes pescar cuando eres un niño, ¿vale? Entonces, eh... No, era así. Ahí está. Esto debería ser que fuese... ...de noche. Y ahora podemos hacer así. Eh, no. Hacemos así y ahora debería ser de día, automáticamente. Y ahora entramos. Y ahora, en teoría, los peces deberían ser mejores. Bla, bla, bla. Lo he entendido, sí. Venga, vámonos. A ver qué podemos pescar aquí. Parece ser que el que está allí es bastante grande. Este también. A ver, ese. Igualmente, este no es pequeño, ¿no? O si yo... No. Este debe pesar cuatro o cinco. Parece grandillo, vaya. Venga, hombre. Y este pesa tres libros, pues no. Bastante pequeño. Venga, vuelve al agua. Hay uno. Este creo que era. No, estos son bastante... Es que no te quiero pescar a ti, o sea... No sé. Sí, lo perdí. Porque es que no me interesa ese. A ver, es ese justo al que estoy apuntando. Vamos a ver. No, no quieres, ¿no? Voy a mirar por si acaso hay algún truquillo o algo. Vale. 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 A veces es útil equiparse la túnica zora y las botas de hierro para ir bajo el agua y encontrar peces grandes. Pero, claro, no puedo hacer eso mientras soy un chiquillo. Aparentemente, o sea, no es que esté haciendo nada mal, parece ser, pero... En fin. Según están diciendo, los lugares más adecuados para encontrar los peces grandes son aquí, cerquita de donde empieza esto. O en el tronco, que es lo que he estado viendo. Entonces, vamos a ver. Gracias, hombre. Mira que le ha costado, ¿eh? No, esto debería ser fácil igualmente. No debería tener mucho problema. ¡Ea! ¿Cuánto pesa este? Este debería pesar bastante. Seis libras. Bueno, me lo quedo. Pero quiero encontrar uno aún mayor, porque tiene que ser mayor a nueve libras, por lo que estaba entendiendo. Eso es una barbaridad, en verdad. Este parece pequeño. Vamos a ver qué hay por ahí. No te quiero a ti. Colocaste el anzono pulsando ahí abajo. Aquí. ¡Oh! Le voy a decir, no, aquí no hay nada muy especial. Pues me acabo de pescar, o sea, me acabo de picar uno grande. Bastante grande, además. Venga, hombre. ¿Cuánto es este de siete? Bueno, ¿por qué no? No va a haber ninguno mayor, ¿no? Este, este es oscuro. ¿O son cosas mías? No, está muy cerca mía. Pero creo que es igual a todos, ¿no? Igualmente, como estaban diciendo, no quería hacer eso, por cierto. Lo que estaban diciendo es que en algunos momentos es incluso mejor hacer así, sumergirte. Y encontrar peces más grandes en el fondo o algo así. Pero cuando eres adulto. El caso es que tienes que hacer esto cuando eres un chiquillo, en teoría. ¿Verdad? Sí. Es que es complicadísimo. O sea, ¿de nueve libras a dónde vas? Súper difícil. Vamos a pesarlo. Hay peces más grandes, según él. Pero, ¿dónde? Que yo no los veo. O sea, o tengo mala suerte por el RNG que tengo. O no sé, tío. ¿Dónde está el pez más grande, tío? A ver, quiero mirar para allá. Quizás aquí. Sé que ya estamos llegando a los 25 minutos. Vale, quiero comprobar. Es que no quiero ninguno de estos, en verdad. Quiero ese que está por ahí. Este que está aquí. A la izquierda. Vamos. Vamos. Ese seguro que es más grande, tío. Venga. No. No le interesa un carajo, ¿eh? A ver. Quizás no tengo que mover mucho esto. No sé. No entiendo muy bien cómo hacerlo. No. No. No tengo ni idea de cómo pescar. Literal, cero idea. O sea, ¿cómo atraigo esto? Vamos. No. Pasa de mí. Lo vamos a ir dejando por aquí. Empezaremos el siguiente episodio aquí directamente. Ya saben que me da igual que me pase tres capítulos seguidos aquí. Supongo que para el siguiente ya lo tendré. Pero no sé. La verdad es que me interesa ver qué cojones puedo hacer con la pesca aquí. Porque es súper difícil. O sea, no entiendo, tío. Pero bueno. Igualmente no ha sido un mal episodio. Pese a estar aquí pescando y tal. La verdad es que yo me lo he pasado bien. Vaya. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao.